Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a Espíritu del Viajero Miren, ahí está El Eleanor ¿Qué les pareció? Aquí tenemos de esta serie de los Hollywood Cars De esta película Esta es la, había una anterior Esta es la que hizo el Nicolas Cage Que tiene la trama ahí, que es un hombre que tiene que por un chantaje ¿Cierto? Sustraer una cantidad de vehículos en menos de cierta cantidad de tiempo Tienen que verla porque si no, no tiene mucho brillo Y aquí está, esta miniatura de escala 1.43 Ahí tenemos El Eleanor Vamos a sacar de su empaque Suavecito acá Saludos a todos los nuevos suscriptores y suscriptoras del canal Oh, que está lindo Que está lindo Ese es su empaque Hollywood Cars Una colección que llevo acá hace años ya Varios años Ahí para colgarla ¿Cierto? Viene con su protección Y aquí está Oye, es pesadito Muy, oye, está bonito Está muy bonito Está muy bonito Súper, súper bonito Me gustó Me gustó Este al parecer no abre nada Ni nada de eso Ya Mira No se logra apreciar Yo lo veo de acá Pero no se logra apreciar ahí Miren los detalles Interiores Muy lindo De verdad que me Me causó bastante Me es grato Está bien proporcionado No Está bonito Me gustó Me gustó Ahí va Miren Oye, sí Ahí está ¿Ven? Me gustó Me gustó el color De verdad que está Muy, muy bonito No sé qué les parece a ustedes A ver si les gusta también Todo lo que es Autos de De series de televisión Igual, ¿ah? De película ¿Cuáles son sus favoritos? Uno de ellos Uno de ellos Uno de ellos a mí es el Es el Dos, ¿cierto? Del general Líder de la serie De la televisión Los Duques De Hazard Miren, ahí va Son buen conductor Dice No, me gustan a mí Las películas estas De los De los Que tienen que ver Con automóviles Ahí está Me gustó No, no abre nada No, no No abre la puerta Nada, nada Mirá Ah, ahí está la patente La patente L Y N Dos, siete, cuatro Buena Muy bien La verdad Es que estoy Estoy Gratamente Sorprendido Por Este Hermoso Auto Sí Este es del 67 Es una Customización Ya Hermoso ¿Qué les parece A ustedes? Escala 1 43 Ahí tenemos Como les decía Parte Ahí Lamentablemente Estoy con el celular Nada más Y Tengo poca Iluminación Acá Eso no No me luce Mira esa Liantita Corre muy bien Muy Muy bien Es ahí Medina China Greenlight Ford Mustang 1967 No fue una Customización De un Ford Mustang Está impecable Saludos A mis amigos Y mis amigas Desde Espíritu Del Viajero Chao 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 Wow